hola chicas y chicos cómo están espero que todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra mucho gusto si es la primera vez que pasan por este humilde canal las invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo así que comencemos los saluditos del día de hoy van para la hermosa joana angélica hernández saludos bendiciones saluditos para la hermosa adiela bedoya garcía bendiciones saludito para la hermosa marcela niño bendiciones saludos para la hermosa daniela pimiento gracias mi corazón saluditos saludos para la hermosa janet bendiciones es con mucho gusto y termino con la hermosa hermosa luisa mira bendiciones y continúe hola chicas y chicos cómo están espero que todas y todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra mucho gusto si es la primera vez que pasan por este humilde canal las invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones recuerden que suscribirse a este canal es completamente gratis el día de hoy como pueden ver por el título por la portada les voy a estar compartiendo cómo hacer aceite de rosas así que bueno yo sé que este vídeo les va a gustar y así que alístese que vienen muchos más de cómo hacer aceites naturales que espero que les guste mucho así que bueno mis amores vamos a comenzar con el videito del día de hoy bueno mis amores para el día de hoy vamos a estar necesitando un frasco de vidrio es muy importante que lo laven pongan a hervir agua primero bajan el agua del fuego dejan que se enfríe un poquito van a sacar agüita y van a estar lavando el carro que ustedes tengan de vidrio con tapa este es de compota miren chicas listo vamos a estar utilizando este pueden utilizar de café mejor dicho acomodes en lo importante es que sea de vidrio y que tenga su tapita vamos a estar utilizando el ingrediente principal aquí en las rosas las rosas amarillas la rosada yo ya las traigo por acá picadas que lo que vamos a hacer no las vayan a cortar con cuchillo no las vamos a estar cortando con unas tijeras listo vamos a ponerlas en nuestro frasquito ya saben mientras más cantidad el frasquito más grande a ustedes les va a encantar chicas lo vamos a tener ahí para unas próximas recetas también lo pueden estar utilizando después de que lo dejen fermentar vamos a continuar aceites les voy a dar varias opciones en aceites pueden utilizar este que muchas ya lo conocen que es el aceite de oliva listo pueden utilizar aceite de coco podemos utilizar aceite de resino o de castor yo ya no tengo pero también pueden utilizar ese aceite de almendras si es almendra dulce mucho mejor también como opción les doy el aceite de manzanilla pero no quedaría tanto el aroma a la rosa así que bueno les recomiendo que sea la de coco o una suavecita como la de almendra dulce así que bueno esta del aceite de oliva ustedes saben que de por sí es muy fuerte y se perdería el olor acá en las rosas así que no hoy no vamos a jugar con ese yo lo voy a estar poniendo el aceite de coco no hay necesidad de llenar todo el tarro no pero sí que tapemos todas las rosas todos los pétalos que usaron para utilizar pétalos de diferentes colores mezclados si chicas más lindo les quedan el aroma más va a ser mucho más fuerte y mucho más rico voy a estar poniéndole una cápsula de vitamina e para enriquecer este aceite de rosas mucho más bueno aquí ya saben yo usamos con el palito de naranjo espérenme chicas se me he perdido estoy utilizando una acidez y ahora sí lo vamos a estar exprimiendo toda aquí para que se mezcle muy bien y lo vamos a estar tapando miren ahí quedó el porrito listo lo vamos a tapar muy bien y lo van a estar mezclando revolviendo cada dos días listo lo vamos a dejar en reposo mínimo 25 días para que suelte esa riqueza que trae las rosas listo los pétalos chicas van a ver que se utilizan el aceite de coco va a ir cambiando de color y el aroma a rosas delicioso a mí me encanta así que bueno este es el primero que les comparto recuerden chicas serviciosas constantes así que bueno ya les comparto que usos le pueden dar después de que pase hasta si quieren el mes y no tienen afán de utilizar el aceite de rosas ya ya lo pueden dejar reposando un mes recuerden marcarlo bien lindo ponerle fecha lo bueno de ese aceite que preparamos en casa de rosas es que como es natural no tiene fecha de vencimiento así que a disfrutarlo así que continuemos bueno mis amores una vez que ya pasaron 25 días o incluso el mes de reposo del aceite de rosas bueno ahora está listo para que lo disfrutemos miren la presentación así en tarro de compota pequeño y como si fuera en esmalte quedaría así después de un mes cambia el color por completo así que ahí les doy la inspiración chicas beneficios les voy a contar propiedades que tiene el aceite de rosas uno de ellos es limpiador cicatrizante antiinflamatorio ayuda a combatir las estrías la ansiedad ayuda a los cólicos menstruales perfuma sí porque huele delicioso retrasa el envejecimiento ayuda a combatir el acné ayuda a reparar el cabello y hidrata así que como pueden ver el aceite de rosas es maravilloso y tiene muchos beneficios aparte para nuestras uñitas para aumentarlas ayudarlas a crecer bonitas blanquitas eso me gusta mucho miren listo así que bueno como lo pueden aplicar les recomiendo mucho ya ustedes saben con un cotonete lo untamos no vuelvan a meter el cotonete ahí no ya utilizan otro nuevo para que no estemos infectando nuestro aceite de rosas si lo vamos a utilizar para la zona de la cutícula van a ver que la uña y la zona de la cutícula se la absorbe si tenemos resequedad por debajo ya saben y saben que no se lo enfoagan lo pueden utilizar las veces que quieran tres veces al día dos veces lo importante es que lo utilicen chicas listo y como pueden ver también sirve para el cabello como sería para el cabello no lo apliquen en la raíz sino en las puntas les va a estar ayudando mucho con el frizz del cabello con un copito como lo estoy haciendo yo pueden estar aplicando si tienen ande en cada granito chicas listo no es que van a aplicar toda la cara del aceite de rosas no donde está el granito todas las noches cuando ya se vayan a acostar lo pueden hacer mis adolescentes hermosas para ayudarles con esos barritos que son bien complicados así que bueno para uno tengo copito pero tengo pincel hacen lo mismo aplica masajean dejamos toda la noche recuerden enjuagarlo así que miren ellas que les pareció que les pareció el vídeo del día de hoy la verdad espero que les guste mucho y estén listas consigan más tarritos de estos porque vamos a estar haciendo muchas más recetas naturales de cómo hacer varios aceites así que bueno déjenme en los comentarios qué aceite quiere que les enseñe a hacer acá en el canal y lo hacemos listo así que bueno con la ayuda de dios nos veremos por aquí mañana a las 6 de la tarde hora colombiana bye las quiero mucho besitos